A ver, yo creo que sí, si te pones a ver los partidos, ustedes saben un poco más de eso, uno a veces no tiene la noción, pero yo me enfoco en lo que fue el partido de hoy, yo creo que mejoramos mucho, si te pones a ver, también enfrentamos un rival táctico y creamos jugadas y tuvimos oportunidades, son cosas que pasan en el fútbol, porque muchas veces no entra la pelota, y bueno, el entrenador sabe a qué jugador y en qué momento los puede meter, sabemos de la ímpetu al final, que por ahí uno está un poco sin oxígeno, muchos jugadores con las piernas cansadas, momentos de emociones dentro del campo, pero bueno, hay que estar tranquilos, hay que estar cambiando nuestro trabajo en lo que venimos haciendo, yo personalmente, la verdad que me siento muy tranquilo y muy seguro de que vamos a salir de esto, y que bueno, no me tengo a qué meter, pero a ver, son cuatro fechas, no se ha acabado el mundo, tenemos que estar tranquilos y desde el tema cultural acá en Barranquilla, es fácil salirse ahora, yo creo que soy una persona que confía plenamente en los momentos difíciles, porque somos los únicos que lo podemos sacar, y como te dije, nuestra hinchada es demasiado importante, hoy ves el estadio, apoyó, esa energía la necesitamos y en algún momento va a entrar, entonces, la verdad que de mi parte estoy confiado y seguro de que vamos a salir de esto, soy una persona muy positiva, y creo que el fútbol a raíz del trabajo nos va a dar el premio al final, entonces, eso fue.